¡Oh! Es un héroe que salvará el mundo, pero pesa muchísimo y en realidad lo de las armas no es nuestro rollo. Total, que era una prueba y la hemos fallado ya que no somos ningún héroe, somos un bardo todo happy chachi que se pasa el día cantando, poco más. El mundo va a terminarse siguiendo un patrón eterno y ahora inevitable de creación y destrucción perpetrado por la diosa de estos lares, jodete. Wondersong es un juego de puzles y plataformas con básicamente una sola mecánica sin contar los saltos. Nuestro personaje canta. Y lo hace muy bien, así que utilizaremos esa habilidad en todas las situaciones que nos planteé el juego. Lo escogí para este vídeo porque me pareció extremadamente feliz. Y cuando lo piensas, igual necesitamos más juegos felices, que nos saquen una sonrisa o nos enternezcan un poco. Las historias oscuras están bien y juegos como Night in the Woods, cuyo sound designer es el mismo, por cierto, con esa estética cartoon de fábula animalística, pero argumentos extremadamente adultos son una maravilla cuando están bien llevados, Wondersong ha resultado tener cosas parecidas. Pero es en general un juego feliz, con momentos jodidos para los personajes y tratando temas muy interesantes de una forma casi magistral. Aún así, todo ese color, personajes graciosos y canciones re boniquísimas, incluso en el marco del apocalipsis universal, me hacen pensar que necesitamos más de esto, juegos que te hagan pensar, que te envíen mensajes importantes, mientras te meten música de colores y buen rollismo en la cabeza. Nuestra misión, que básicamente es autoimpuesta, ya que la enviada de la diosa nos ha dicho que, bueno, hagamos lo que queramos, ni somos el héroe de la historia ni lo vamos a conseguir, pero oye, que mucho ánimo. Será encontrar a cierto número de enormes criaturas mágicas y aprender de ellas la Earth Song, o canción de la Tierra. Una melodía perdida e imposible, que cantada por todo ser vivo del planeta, demostrando así una perfecta armonía, podrá evitar la catástrofe. Así que con toda la lógica galáctica, ¿encontrábamos a por ello? En nuestra búsqueda pasaremos por distintos pueblos y conoceremos a cientos de personajes, cada uno tendrá alguna que otra historia que contarnos y siempre existirá algún problema que el pequeño bardo intentará resolver, porque el mundo se acaba, pero eso no impide que el chiquillo sea una buena persona. Para todo esto utilizaremos el canto, con el joystick derecho aparecerá una rueda de colores y cada uno será una nota. Como os decía, es casi la única mecánica, pero se han esforzado por variarla constantemente, convirtiéndola en un buen pilar donde sustentar todo lo demás, impidiendo por el camino que pueda llegar a ser algo especialmente repetitivo. En muchos casos estaremos ante un juego de memoria, el Simón dice. Repetir ciertas notas en el orden correcto, por ejemplo. Al repetir el canto de estas palomas nos ayudarán a saltar más alto, pero todo se va elaborando cada vez más, pudiendo mover plataformas con nuestra voz, luchar contra fantasmas cantarines, cambiar atributos en ciertos escenarios, planear con el viento en cuevas perdidas, navegar en barcos de piratas hasta las cejas de café o incluso derrotar voces. Evidentemente también cantaremos en grupos de música y aprenderemos tonadillas muy bonitas. El chico de la máscara me ha enseñado este baile maravilloso y lo voy a usar todo el juego, porque ¿cuántos gotis más puede haber este año, por el amor de Dios? Miriam nos acompañará casi todo el rato, una bruja adolescente que también conoce el temita este del fin del mundo y quiere ponerle remedio. Pero no le caemos especialmente bien, claro que no le cae bien nadie. La cosa es que intenta ser algo más que una simple bruja, igual que nosotros. Necesitamos demostrar con fuerza que somos algo más que un bardo, los dos buscamos lo mismo, ser el héroe y la heroína. Pero a partir de cierto punto las cosas empezarán a torcerse de formas bastante inevitables, tirándonos a la cara algunos kiros brutales. Es donde Wanderson empieza a soltarte las perlitas que tanta fuerza le dan, hablamos de la inevitabilidad del funcionamiento cósmico en el que básicamente no pintas un carajo. Hablamos de lo que significa ser un héroe si se escogen o se forjan por el camino, de la necesidad de destacar, del ego que nos obliga a querer gritarle al mundo que somos especiales aunque nadie nos escuche. De sentirse inútil por no ser capaz de conseguir lo que nos proponemos y de lo que piensan los demás sobre nosotros, de no encajar nunca en ningún sitio, sin entender si es culpa nuestra o de la gente que nos rodea y lo mucho que puede hundirnos en la mierda esa situación. De sentirnos inferiores y no ser capaz de valorarnos nunca por lo que somos, hablamos de aceptación social pero sobre todo personal, de conocer nuestros límites y de ser capaces de asumir que existe la posibilidad de que siempre estén ahí y que no todo podemos solucionarlos solos. Acompañando al bardo cantarín descubriremos los miedos e inseguridades de los protagonistas y personajes secundarios. Algunos podremos ayudarlos con nuestra música y buen humor, otras veces no será suficiente porque la situación nos sobrepasa por completo y es un mazazo importante para el protagonista y así es como maduramos y aprendemos sabiendo y entendiendo que hemos fallado. ¿Qué más hay por aquí? Me apetece hablar con gente, estoy de buen humor. Hola Nate, ¿qué tal? Tienes historia del backstory del pasado y tal, oigámosla. Muy bien, aquí un poquito de backstory. Esta ciudad tiene más de 400 años. ¿Ya está? ¿Y qué estás poniendo a la mano? ¿Para que te dé una moneda? Madre mía, Nate. La verdad te lo digo, mírame esta cara, ves esta sonrisa, estos ojos de felicidad impasible, igual en vez de una moneda lo que te llevas es una hostia. El tema es que Wondersong es, en mi opinión, demasiado largo y eso mata a veces su frescura, por más que hagan cambios en la mecánica de canto y añadan novedades como el pueblo, donde el momento del día es clave, unas 9-10 horas dura más o menos y hay momentos que se notan alargados. Cuando llegamos al castillo mágico de las bestias místicas, conoceremos siempre algún personaje fantástico y nos enfrentaremos a una serie de puzzles con el nuevo giro que le dan a nuestro canto. Y acaba cansando, algunos bosses se estiran demasiado y es que esos cambios en la mecánica principal son geniales. Pero igual en 5 horitas de gameplay se podría haber condensado todo creando una variedad mucho más inmediata y constante que alargando cada nueva zona. Es cuando pasas esos momentos lentos y tienes un combate o una secuencia o una conversación y mola que te cagas. Y te obligas a seguir avanzando pero te encuentras otra vez con más historietas que aunque nuevas pierden el fuelle demasiado rápido. Tampoco se salva de ciertos problemas gráficos, algunos textos y el protagonista parecen temblar a veces y raya un pelín la cabeza. Igual es porque no tiene resolución 2K volviéndose locker en mi pantalla, no lo sé. Y algún bug que me ha hecho salir y volver a entrar. Nada grave pero ahí está. El control tampoco es extra pulido en las plataformas y el canto todo y tener melodías maravillosas tampoco responde de una forma exquisita que digamos. Con Wondersong me he reído en muchísimas ocasiones y he empatizado vasto con los protagonistas y secundarios pero se me ha hecho largo aunque haya un esfuerzo increíble por no parar de variar la mecánica de canto y sorprenderte. Pero al final es muy posible que me acuerde de por vida de ese bardo feliz y sus amigos intentando ayudar a todos y salvar el mundo. Cuando no es su trabajo nadie se lo ha pedido ni por lo que les dicen e insisten algunos personajes van a poder conseguirlo pero no por eso van a dejar de intentarlo. Porque ya no son esos gráficos coloristas y esa música buenrollera son los sentimientos y conflictos los que le hacen ser como son nunca perfecto. Y demasiadas veces errado pero incluso cuando la vida le patea él se fuerza en ser feliz hasta cuando le duele para ayudar a los demás. Y si eso lo hiciéramos todos de vez en cuando igual no sería tan impensable entonar la canción de la tierra para demostrarle a alguna diosa pejillera que no somos un caso perdido. Este puerto de piratas es muy happy me gusta un momento esto que es esto es un mono bailando pues nada esta es mi vida ahora ahora vivo en esta tienda para siempre. Si me lo hubiera puesto al final igual me enteraría de que va el juego pero ya no me importa nada ahora este es mi lugar de residencia tanto en la vida virtual como en la real. Tengo que despedirme de mi familia de mis amigos los que me queden y de hacienda porque yo me quedo a vivir con este mono. Todo esto es cuidado ahí Wondersong lo tenéis en Steam a 19,99 y Humble Bundle a 17,49 que tenéis mi link referido en la descripción. Próximamente si no voy errado en Switch y a pesar de lo malo que lo tiene los protagonistas sus problemas los giros tanto en el gameplay como sobre todo en el argumento y esas canciones me han llegado y creo que los vale. Pero el ritmo es muy muy desigual con partes que se me han hecho bola y tiene algunos problemillas técnicos y tironcitos así que si os esperáis a una rebaja también estaría bien. Como está bien esta sepia a la plancha comparada ya limpia y abierta eh por dios que si no que asco a virgen. Pero la gracia es picar unos ajitos con perejil y meterlos en aceite de oliva este aderezo es clave para la sepia el que te diga que no es que no sabe. Pazos a ver que yo soy cocinero bueno y yo soy youtuber todos tenemos problemas a eso le añadimos unas papitas fritas y un poco de mayonés y ya estás comiendo pescado en modo relativamente gordo pero pescado eres inocente. Pilla sepia ajo perejillosa pilla por ti. Pilla sepia ajo pilla por ti.